El Partido de Gobierno pretende acabar con el contrato de trabajo para los jóvenes que se vinculen al mundo laboral. A través del proyecto de Ley 099, que se discute actualmente en la Comisión Séptima del Senado, pretende que todos los jóvenes egresados de la educación media, técnica, tecnológica del Senado, de la Universidad, tengan un contrato de aprendizaje y no un contrato de trabajo. Esto conlleva a que los empresarios se ahorren una parte muy importante de los costos salariales, ya que no habrá derecho a la salaria ni a ninguna de las obligaciones que tienen los empresarios en el Código Sustantivo del Trabajo. Este proyecto pretende solamente que los empresarios se ahorren costos salariales en perjuicio de los jóvenes nuevos en el mundo del trabajo. El Partido de Gobierno, con este proyecto de ley, no ha entendido que los jóvenes que estuvieron en el estallido social del 28 de abril reclaman trabajo decente, educación, salud y garantías y derechos para ellos. Por tal razón, la CUT rechaza este proyecto de ley que perjudica a todos los jóvenes que se vinculan al mundo del trabajo y llamamos a los jóvenes a que también rechacen este adefenso contra sus derechos.